Música Llévatela contigo que a mi me esta volviendo loco Menuda hembra como es, mucha experiencia que tener Para tomarla un poco Llévatela contigo que a mi también me vuelve loco También la quiero conquistar Pero es tan brava que al final no puedo yo tampoco Torero Para estar a su lado hay que ser torero Medir la distancia que va su cuerpo Y hay que andar confiado ya en su terreno porque Porque pueden erigir sus ojos negros Torero Hay que ser tan valiente como un tobero Para ir sin capote a robarle un beso Para hablarle de cerca sin burladero hay que ser Torero 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 Música Música Para cambiar su genio Para cambiar su genio Llévatela contigo que a mi también me roba el sueño Porque no tiene corazón Y es peligrosa en el amor Yo ya le tengo miedo Torero Torero Para estar a su lado hay que ser torero Y medir la distancia que va su cuerpo No hay que andar confiado ya en su terreno Porque, porque pueden herirse sus ojos negros Torero 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 Hay que ser tan valiente como un torero Para ir sin capote a robarle un beso Para hablarle de cerca sin burladero hay que ser Torero 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 Para estar a su lado hay que ser torero Y medir la distancia que va su cuerpo No hay que andar confiado ya en su terreno ¿Por qué? Porque pueden herirse sus ojos negros Torero Hay que ser tan valiente como un torero Torero Para ir sin capote a robarle un beso Para hablarle de cerca sin burladero hay que ser Torero Torero Torero